Santiago Tianguistenco fue sede de la firma de convenio entre los municipios de Atizapán, Ocuilen, Xalaclaco, Capuluac, Ocoyoacac y Almoloya del Río, con el gobierno federal para llevar a cabo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Sí, ya tenemos jóvenes en todo el país, en este momento tenemos 520 mil ya colocados en el Estado de México, 50 mil, en esta región alrededor de 2 mil. En algunos municipios ya tenían en marcha este programa, el cual tiene como objetivo principal apoyar a los jóvenes a fortalecer su experiencia laboral. Hemos estado trabajando ahí la Dirección de Desarrollo Económico, que es la encargada de llevar a cabo este programa ahí de nuestro municipio, y bueno, realmente nos ha beneficiado, nos ha ayudado muchísimo, no nada más estamos ayudando a jóvenes del municipio, sino de los municipios aledaños, y la verdad es un excelente programa, que como bien lo mencionaban, ayudará mucho en la economía local de cada municipio. Nosotros a la parte que nos corresponde en Tianguistenco es hacer la afiliación respectiva de los beneficiados, la meta es de 1 millón 100 mil, en Tianguistenco llevamos 54, si no mal recuerdo, pero estamos por cumplir la meta que nos corresponde a Tianguistenco. El apoyo económico que los jóvenes recibirán será de 3 mil 600 pesos mensuales por un año. El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Trabajo, estamos promoviendo este programa de inclusión social, en donde a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, que en estos momentos no tienen trabajo o no están en las escuelas, se puedan incorporar a la capacitación laboral. Tienen que entrar a la plataforma jóvenesconstruyendoelfuturo.stps.gov.mx, ahí se registran y a partir de ahí ya podrán ver las opciones, las vacantes que hayan acercados a su domicilio. Por último, el subsecretario de Empleo dio a conocer que empresas privadas también estarán dentro de este programa. Hay en todo el país alrededor de 100 mil empresas que están colaborando con nosotros, en el Estado de México alrededor de 6 mil 600, eso habla del gran interés de los empresarios de colaborar, de ayudar, de darle una oportunidad a nuestros jóvenes. Por lo tanto, este programa lo que busca es, insisto, sacar a los jóvenes de las calles para que colaboren, ayuden, se capaciten, desarrollen sus habilidades y de esa manera ganemos todos. Con imágenes de Miguel Plata, para Teburbana Noticias, Patricia Tomás.